¿Y qué es lo que ha dicho Sina Flores en estas...? Bueno, lo hemos citado por dos motivos fundamentales. Uno, que la Sra. Inca Roca dijo que no solamente ella distribuía, sino también el Sra. Oculto Flores, en Carabelí y en la parte alta del castillo. ¿Y la...? El Sra. Julio Flores ha dicho que solamente ella distribuyó en Carabelí, más no en la parte alta del castillo. Para ese entonces, cuando se dio esta asistación, ¿qué caso ocupaba el Sra. Julio Flores? Era un empleado, era como un asistente. Ya. ¿Y en algún momento reconoció yo que había algo, o sea, normal en la entrega de vestidos? Serumil solamente repartió. Serumil, no donación. Esa es su declaración. Eran dos cajitas. Era una caja que contenía un poco de todo, desde tomatós, por ejemplo, liguitas, ensayunadas, jabones de marcas un poco extrañas, pastas dentales, chiquitas de blanco, un cepillo, juguetitos para colorear, rayolas, ganchitos, todo eso. ¿Quiénes son los grupos de los proveedores? ¿Quiénes son los nombres? Tengo. La señora Susana Salazar Guzmán, gerente general de contratistas, gerente general de contratistas, servicios y comercio en general. ¿Ya? La señora Giovanna Guamán Cáceres, gerente de importadora Monitolis EIREN. Escribete. Escribete. Cuántos. Cuántos. Aplausos. Cuántos.